Contigo Yo llego a sentir que todo a mi alrededor es perfecto También me dejo llevar si tú decides cambiar mi aspecto Tu sutileza es total y no abandona jamás su puesto Pero te falta valor para sufrir el dolor, lo siento Por cierto, ¿qué tal si tú pruebas un día a bailar con un incierto? Quiero que sepas que estoy jugando un poco también con esto Como me siento genial, no pienses que quiero ser un maestro Porque yo te invito a vivir con toda la realidad de tu tiempo Disfruta tu camino Disfruta tu camino No tengas tanto miedo a tus fantasmas y problemas y disfruta tu camino No hay que perder el tiempo, hay que ganarlo y hay que vivirlo Atrévete sin miedo a disfrutarlo La libertad de amar es amar el amor Disfruta tu camino 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 No tengas tanto miedo a tus fantasmas y problemas y disfruta tu camino 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 Conmigo llego a sentir que todo mi alrededor es perfecto Quiero que sepas que estoy jugando un poco también con esto Tu sutileza es total y no abandona jamás su gesto Pero te invito a vivir con toda la realidad de tu tiempo Disfruta tu camino Disfruta tu camino Disfruta tu camino Disfruta tu camino No tengas tanto miedo a tus fantasmas y problemas y disfruta tu camino No hay que perder el tiempo, hay que ganarlo y hay que vivirlo No hay que perder el tiempo Atrévete sin miedo a disfrutarlo La libertad de amar es amar el amor Disfruta tu camino 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 Apártame tu vida Solo el miedo Disfruta tu camino Disfruta tu camino Disfruta tu camino Disfruta tu camino Gracias 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 Gracias